Mi enfermedad es cáncer, cáncer es la lengua. Ellos dicen que es del sol, bueno, que aparentemente los químicos, ya no. Y lo único que es eso, ya que yo trabajé en agricultura y trabajamos siempre con esos químicos, siempre hemos trabajado, ya que a veces todas las semanas, día a día. El único que sucedió, que sí me acuerdo muy bien, uno que se llamaba Antracol y Daconil.